Un niño no puede trabajar, o tampoco no puede manejar, y cosas así. Me divierto cuando pasas tiempo con mi familia, y me gusta pasar tiempo con mis amigos. Me gusta leer a mí, porque es como que te da historias de las personas, o sea, leer ayuda, o sea, te ayuda a expresarte. Yo quiero un Mickey de bomberos, un Mickey de aventuras resuelas, un patadoras de Mickey de aventuras resuelas, un pelo y la pista gigante de Mickey Mouse. ¡Gracias!